Puerto Rico en rojo, el pico para Mincy. Pico con el balón para Jimmy Carter. Cuba poniendo presión en su defensa individual, uno contra uno. Ahí está Mincy que va de tres, de tres. El primero de la noche. 17.5 por jugarse. Ventaja de uno para representación de Puerto Rico. Ahí está con el balón Carter, Carter para Mincy. Buscando la guía de fondo, la encontró. Para Carter, a correr Puerto Rico. Ahí va Carter. Atrás Carter solito. De tres para Carter. Delantado para Carter, ventaja numérica. Para Carter, se va, se va y se fue. Jimmy Carter y Carter. Ahí se la roja de una. Puerto Juntos en ventaja, tres contra uno. Se la pica la pica a Jimmy Carter. Lindo. El es Mincy en movimiento. Carter. Está encargando la ofensiva boricua, Carter y Mincy. Carter, ahí el puente aéreo. Lindo. Para Fink. Arriba de uno, Cubaira tiene Picculín. Para Mincy. Inicia a trabajar, a buscar al líder de base. La consiguió de nuevo. Otro para Mincy. Lindo. Vallato de tres. Picculín con rebote ofensivo. Carter. De tres para Jimmy Carter. Este para Pablis Colisea. Vaya Pablis una vez más. Carter con el rebote ofensivo. Otro para Carter. Ahí está la presión del equipo cubano. Salió en el cerro a Pablis Colisea. Mincy contra Guibert. Otro para Jeroen Vincy. Carter va a buscar el empate para Puerto Rico cuando quedan 18-34 de Centro Básquet no 23. Se empató el juego a 51. 15 para Carter. Tiene dos caractos de tres de 1-1 en la liga. Otro para Carter. El equipo cubano ya ha tirado cerca. Iguales a 81, Picculín a Carter. Increíble pero cierto. El grande se le entregó al pequeño debajo de... Allende para Toñito. Toñito por el centro. Pegándole ahí a Edgar. También Edgar. Va de muy bien, a Vincy. De la arribita. El canasto para Vincy. Allende. Para Edgar León. El pase para Vincy. Lo tiene muy bien. Vincy. Venga la presión de caballero en Jimmy Carter. Se va por el lateral derecho de Carter. Ahí se la pica bonito. Increíble con las piernas. Ahí. Pico con el gollo. Ahí la tiene Jimmy Carter. Y con el centro se va, se va, se va. ¡Se fue! Recibe Carter. Presta un minuto, cinco segundos. Cuanto rico, seis arriba. Carter con el pase para Vincy. Ahí está el galasco de Vincy. Buen pase para Vincy. Le llega a Carter. ¡Extro de Carter! Cargando con la victoria final. 87 por 77. No, 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 no ¡Gracias!